y mucho más. Y con ustedes, Wendy Pinela. Bueno, y regresamos aquí a tu espacio favorito de los miércoles a las cinco de la tarde. Conéctate con Jeff Keyen y vamos a entrar en el área de inmigración, un tema que nos apasiona a todos definitivamente. Y aquí tenemos en vivo al abogado Gunter Zanabria. Muy buenas tardes, abogado. Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. Claro que sí, y sabemos que Zanabria asociados tiene diferentes áreas de representación. ¿Qué áreas son las que representan? Bueno, tenemos varias áreas y varias oficinas también. Estamos en el área de inmigración, específicamente somos expertos en asilos y deportaciones, porque venimos del área de Washington, D.C., de Virginia, de Baltimore, donde las deportaciones por lo general han sido la mayor cantidad que hemos visto anteriormente. Pero ahora parece que está habiendo un cambio muy fuerte aquí en la Florida. Entonces es algo que quisiera hablar también sobre específicamente sobre los asilos y las deportaciones masivas que van a ocurrir en este año 2020. Y justamente el tema de los asilos en espera. Personas tienen años esperando este gran día. ¿Qué nos puede decir acerca de esto y cuáles son las opciones en Zanabria y asociados? Bueno, tienes mucha razón. Mucha gente llega a los Estados Unidos y lo que hace es pone su asilo, ¿no? Mete su asilo, lo hacen con un notario, con un paro legal, y de ahí no vuelven a escuchar nada de inmigración por un año, dos años, o tres años. Les estoy diciendo a todas esas personas que busquen una segunda opinión, porque algo es muy posible que algo no se hizo bien. Entonces, si nos ponemos a pensar, un agente de inmigración tiene entre 500 a 3,000 casos de asilo que tiene que revisar al año, porque no hay mucha gente de inmigración. Entonces, cuando ven un asilo que le falta algo, lo ponen al costado, lo abandonan, lo dejan, no lo procesan. Entonces, estamos haciendo una campaña en mi oficina de una segunda opinión gratis. Si usted tiene su récord de asilo, tiene su aplicación, una copia de su aplicación, traiga a mi oficina, vamos a revisarla, le vamos a decir si le falta algo, si tiene que preocuparse, si tiene que suplementarla, y de ahí ya usted decide qué hacer con eso. Pero si ya está esperando más de dos años, hay que empezar a hacer algo. No se puede sentar en la casa a esperar que lo llame. O sea, que hay que tener un plan de acción antes de ese gran día. Específicamente este año, porque acuérdate que la Casa Blanca acaba de salir a decir que piensan deportar 250 mil personas solamente en el año 2020. Wow, eso es alarmante. Y lo dijeron directamente sin cubrirse, dijeron de frente, 250 mil personas van a ser los deportados este año. Increíble, por eso nosotros nos enfocamos muchísimo, justamente también, Giovanni lo puede mencionar en el evento de mayo, de Justicia para Todos. Bueno, en realidad, nosotros somos una fundación, somos una fundación de ayuda a la comunidad desde el año 2010. Estamos tratando de ayudar a la comunidad, al inmigrante. Desgraciadamente, o gracias a Dios, estamos en el Doral, donde se cree que es una ciudad donde todo brilla, que las calles son lindísimas, que todo es bello. Que todos tienen dinero. Ajá, que todos son millonarios. ¿Verdad que hay unas casas muy lindas? Sí, claro. Casas millonarias, casas de dos millones de dólares, de tres millones de dólares, hasta de cinco millones de dólares. Pero, en realidad, hay muchísima, muchísimo inmigrante, muchísimo venezolano llegando, muchísimo colombiano, y nuestra labor ha sido siempre de ayudar a la comunidad. Entonces, el día 3 de mayo, nosotros hacemos el evento de Justicia para Todos, para que la comunidad que necesite ayuda de inmigración y que necesite una asesoría. Nosotros invitamos a abogados que son de prestigio, para que puedan dar una orientación gratuita, y que si después continúan y quieren resolver su problema, o una orientación, porque hay muchos inmigrantes, como decía el abogado hace un momento atrás, que lo llenó en un lugar donde no están preparadas las personas para hacerlo. le recomendaron X iglesia o H, y que ahí lo llenaron y no están preparadas las personas, o como que si lo llenaron con personas que se llaman paralegales, que los paralegales normalmente, en otras ocasiones han dicho abogados, que son personas que en los países de uno, un paralegal, un paralegal, un notario público, que están llenados por notarios públicos, un notario en un país como Nicaragua, como Colombia, como Perú, son personas que después de haber estudiado una abogacía, tienen un rango más alto, y aquí ser notario es coger un curso en el internet de 20 preguntas, 80 preguntas, y ya son notarios, entonces no te pueden llenar bien un documento de inmigración, entonces, pero te lo llenaron, y creyendo tú, el daño está hecho, el daño está hecho, o sea, hay que buscar a las personas apropiadas para que te puedan ayudar, o sea, es bien importante, y esa es la labor de nosotros, ayudar a la comunidad. Hasta este momento, en los récords que nosotros tenemos, tenemos 473 personas que hemos podido ayudar a que se hagan ciudadanas americanas, so, en ese momento, si el abogado, o los abogados que están ahí, ayudaron para darte una orientación, pero hay personas que nos ayudan también para poder llenar la ciudadanía, nosotros les ayudamos a que puedan llenar la ciudadanía a las personas ahí. Excelente, así que recuerden mayo 3, y continuando, hablando con el abogado, porque también el doctor está aquí, que nos va a hablar de la parte emocional de esa cirugía bariátrica, abogado, ¿qué nos podría decir, el asilo no es la única opción? Sabemos que hay otras opciones para hacerse legal, y de pronto cuando se llegue a este país, no, lo que tienes que hacer es el asilo. Así es, así es, y mira, y hay dos, dos aplicaciones que me gustan mucho porque ayudan muchísima gente. Una es la Visa U. La Visa U es una aplicación que se la dan a todas las personas que han sido víctimas de un crimen. Si usted, cualquier persona, tenga papeles, tenga visa, lo que sea. Si usted fue víctima de un crimen, lo asaltaron, y el crimen fue violento, con una pistola, o lo agarraron, le hicieron daño físico grave, y usted lo reportó a la policía, con ese reporte de la policía, yo podría empezar el proceso para que le den los papeles. Es una ley muy buena, que ayuda a todas las víctimas. La Visa U. La Visa U. Y la otra es la Visa Juvenil. Para todos esos niños menores de 18 años, que trabajamos muchísimo con esta visa, menores de 18 años, niños y niñas, que viven solamente con uno de los papás, no con los dos, ¿no? O viven con el tío o la tía, y en algunos casos viven con el hermano mayor. O sea, llegaron a este país solos y quedaron a la custodia de uno de los hermanos o uno de los tíos. Todos esos niños podrían aplicar para la Visa Juvenil, que dentro de un año les dará residencia. Es un proceso no muy difícil, y me da mucha satisfacción ayudar a toda esa gente a obtener sus papeles. Excelente. ¿Y cuál es la dirección de la oficina aquí en el área? Sabemos que está en el área del Doral aquí en Miami. Sí, estamos en el Doral, estamos en la 98-51 del Northwest. Yo siempre me oriento por el Arepaso, no sé si... Somos vecinos del Arepaso, nosotros también. Cerca del Arepaso. Fácil de llegar. Pero mucho más fácil nos pueden encontrar en abogadosanabria.com. Abogadosanabria.com, sí. Y yo estuve visitando su sitio, güey, es muy completo también. Hablan de todo el equipo completo de abogados profesionales que están en Sanabria. Así es, estamos cerca de, en este momento ya tenemos 10 abogados y, bueno, un equipo de casi 50 paralegales que les pueden ayudar en todos los días. Y estamos abiertos de lunes a sábado. Bueno, abogadora, que regresemos en el próximo segmento, vamos a hablar de ese riesgo de manejar con el licor, el DUI. Si usted es víctima de eso, porque realmente está el víctima, porque te puede dañar la vida. ¿Qué pasa con inmigración y un DUI? Vamos a continuar hablando con el doctor Luciano. Doctor Luciano, estábamos antes en el segmento anterior hablando de las repercusiones emocionales que pueden tener estos pacientes que se someten a esta operación variátrica. Según su experiencia, de más de 10 años, ¿qué usted ha visto en la parte emocional? Bueno, nuestros pacientes tienen una alta incidencia de depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Hay muchas causas que, incluidas las psicológicas, que ayudan a que estos pacientes ganen tanto peso. Una de las cosas más impresionantes que a mí todavía me sorprende es como después de una operación la depresión se va. Se va. Se va. Se va. He visto pacientes que han salido de estados depresivos severos. He visto pacientes que han salido de su casa después de 10 años y han podido volver a trabajar. Hay pacientes que se reinsertan en la vida social después de haber estado alejado durante muchos años. Entonces, estos pacientes que ganan o toman control nuevamente de su vida son pacientes que les subo la autoestima y pueden hacer realmente lo que siempre quisieron y nunca tuvieron la posibilidad de hacer. Definitivamente recuperan su vida. Totalmente. Y a nivel financiero, ¿las operaciones son cubiertas por el seguro en mayor? Estas operaciones sí están cubiertas por el seguro. Esto depende, obviamente, del criterio que mencioné antes, pero también depende del plan que el paciente tenga en cuanto a su seguro. Hay algunos seguros que lo cubren, hay algunos que no, pero por lo general está cubierto. La obesidad es un problema médico. La obesidad es un diagnóstico médico que hay que tratar. Que hay que tratar y sobre todo con expertos. Definitivamente el tener el control de su peso y su salud no es nada fácil como el doctor lo explicó anteriormente, pero también creemos que la intervención médica apropiada con el doctor Luciano, es posible que usted pueda alcanzar sus metas de pérdida de peso y sobre todo de una mejor calidad de vida. Ellos están ubicados en el 2828 Coral Way, aquí en la ciudad de Coral Gables, en el suite número 103, y el número de teléfono es el 786-310-2283. ¿Tienen las redes sociales que nos puedan compartir? Sí, por supuesto. En Instagram, en Facebook estoy como Miami Surgeon. Ahí nos pueden encontrar. De nuevo, Miami Surgeon y estamos aquí en Coral Gables, aquí bien cerquita de la radio. Estamos muy cerca. Y estamos también en 2800 de Biscayne Boulevard, en el décimo piso, es en Midtown. Quiero agregar una sola cosita, que estas operaciones no son simplemente para perder peso. El objetivo de estas operaciones es terminar por completo la presión alta, la diabetes, el colesterol alto, la apnea de sueño, la artritis. Este es realmente mi objetivo. El peso, el peso se pierde, pero ese es realmente mi primer objetivo. Excelente, y así es. Y unos minutos antes de terminar el programa, también le queremos preguntar sobre esa operación de la enfermedad de reflujo gastroesofásico, que también hay muchísimas personas que son, están sufriendo de esto. Bueno, continuamos con inmigración, hablando con el abogado Gunter Sanabria de Sanabria y Asociados, y hemos hablado de los asilos, de las otras opciones que se pueden tener en cuenta, pero en el tema de un DUI, si una persona le pone un DUI y es que es un proceso de inmigración, ¿qué puede ocurrir? Bueno, nuestra recomendación, y tenemos abogados de defensa criminal también en la firma, es pelear desde el comienzo. No esperar a llegar a la corte, aceptar el DUI y de ahí ver qué pasa en inmigración. Hay que pelear ese DUI con un buen abogado de defensa criminal. Y bueno, por último, si acepta algo, hay varias opciones, ¿no? Tiene que ser la rehabilitación del cargo, que eso quiere decir que la corte lo va a mandar a hacer sus clases de alcohólicos anónimos, exámenes de alcohol y drogas por lo menos una vez a la semana o una vez al mes. Y una vez que cumple todo lo que ha tenido que hacer, la recomendación es de esperar cinco años para aplicar por una ciudadanía o por un asilo o por un, bueno, si ya tiene el asilo, la residencia podría demorarse un poquito. No es una restricción 100%, ¿ok? Y yo quiero que mucha gente sepa de que un DUI es un error. Mucha gente comete errores. Y inmigración acepta muchas veces una explicación legal de qué pasó, por qué pasó. Mucha gente le pierde el trabajo, pierde la casa, acaba de llegar a los Estados Unidos, ha pasado por un divorcio. Entonces, hay formas de explicar qué le pasaba a esa persona en ese momento y qué lo llevó a tomar y, bueno, consecuentemente cometer el error de manejar cuando estaba tomando. O sea, que de todas maneras, la asesoría legal en estos casos es prioritaria. Así es, 100%. Y en el caso de las personas que están en la frontera, ¿cuáles son esos derechos que tienen esas personas cuando se encuentran con ICE, están detenidos? ¿Qué pueden hacer en ese momento? ¿Cuáles son sus derechos? Bueno, primero que nada, les digo de que cuando lleguen a la frontera, si ya empezaron el journey, ¿no? La caminata o el viaje hacia la frontera, que lleguen con algún tipo de evidencia, ¿ok? Porque ya hay demasiadas personas y, lógicamente, el gobierno ha empezado una campaña anti asilos y anti las agencias y las organizaciones que les dicen a las personas qué decir cuando llegan a la frontera. Entonces, una persona tiene que considerar que ya antes de que ellos lleguen a la frontera, ya llegaron miles. Y todos han dicho lo mismo. Todos han dicho, yo pido asilo, yo pido asilo, yo pido asilo. Entonces, llegar tal vez con un reporte policial, con un testimonio de alguna agencia del gobierno de su país, indicando que ha pasado, ya sea venezolano, cubano, hondureño, salvadoreño, ayuda un poco, ¿no? Pero en todo caso, les aconsejo de también buscar un abogado local, un abogado que los pueda orientar una vez que ya están en el proceso de inmigración. Y lo que le pasa a mucha gente es tienen la entrevista del miedo o la entrevista del asilo, como se llama. En la cual un agente de inmigración que no tiene la preparación legal, es solamente un agente de inmigración que sabe lo básico de inmigración, va a escuchar su historia y va a decidir si es que le cree o no le cree. Y cuando no le cree, le va a hacer la pregunta si es que quiere que esa decisión sea revisada por un juez. Y yo les digo a todos, siempre pidan una revisión por un juez. Siempre. Si usted ya llegó a inmigración, ya está con ICE, ya le hicieron la entrevista y le están diciendo de que un juez va a revisar su caso, no tenga miedo, porque esa es la oportunidad que usted está buscando, que un juez revise su caso, porque ahí usted puede llegar con un abogado a pelear su caso. Increíble, ¿verdad? Que el conocimiento y toda esta información es la que necesita usted para poder defenderse en esa situación decisiva. Y abogado, sí, claro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué pasa si una persona lo para un policía y tú te llevas unos tragos y tú te niegas a que te...? ¿Se puede negar a la persona que le hagan el test, que te levante, que camine y que el policía te arreste y él ponga su evidencia, su manera de ser? ¿O es preferible que yo pare, que diga, no, yo quiero llamar a mi abogado y aquí está mi licencia de conducir, aquí está mi seguro y esperar para que te lleven a otro o que te aprecen, pero que no permita que te hagan el examen? ¿Qué es lo que he recomendado? Se refiere a cuando uno está manejando... Cuando uno está manejando y a lo mejor te tomaste dos, tres tragos. Mira, a ver, mi recomendación y la experiencia que ya he tenido es, si usted se ha tomado por lo menos dos cervezas en una hora, es muy probable que le salga un .06 o un .07. La ley dice que le van a dar un DUI si le sale .08, pero con .07 ya lo pueden arrestar. Entonces, si usted considera que ha tomado dos cervezas en una hora, tres cervezas en una hora, entonces tiene el derecho, y este es su derecho, a rehusarse a hacer el examen de aliento. Tiene el derecho a rehusar el examen de sobriedad en el piso, en el que lo hacen caminar en una línea, que son más difíciles que cualquier excepción. Eso no lo puede hacer nadie. No. Y también tiene el derecho a permanecer en silencio. No tiene que decir nada. Y acuérdese una cosa muy importante, lo van a arrestar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que le van a poner los cargos criminales. Simplemente lo van a arrestar porque eso es lo que dice el reglamento de policía. Cuando lo lleven a la estación, lo van a estar mirando, lo van a estar grabando. Hay unas cámaras que lo están observando todo el tiempo. Pero eso solamente es un proceso. De ahí usted va a salir bajo fianza o bajo palabra, y un abogado va a poder pelear su caso en la corte. Es mucho mejor para el abogado pelear su corte si usted no tiene ese examen de aliento diciendo que usted estaba bajo la influencia de la corte. Gracias por la respuesta. Excelente. Bueno, y definitivamente el tiempo se nos ha acabado. Y voy a culminar aquí con el abogado Gunter Zanabria, simplemente recordándole a todos ustedes que es fundamental que todo lo que usted presente para su aprobación sea preparado por un experto como lo son Zanabria y asociados, que después de todo, un solo error podría causar periodos de espera muy prolongados o incluso la negación. Ellos están ubicados en el 9851 North West, 58 calle. El suite número 103 y el número de teléfono es el 305-922-9995. Nuevamente, 305-922-9995. Y vamos a tener al abogado en futuros programas porque definitivamente este tema de inmigración es eterno. Muchísimas gracias, abogado. Así es. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, y doctor, muchísimas gracias a usted también por estar aquí proporcionando todos sus conocimientos en el área de lo que es la cirugía bariátrica y los procedimientos quirúrgicos que usted realiza. Y nuevamente, regálenos el número de contacto. El número es 786-310-2283. De nuevo, 786-310-2283. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Giovanni, por estar aquí dando la información a toda nuestra comunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales TFKM Foundation y nuestro evento Justicia para Todos. Pueden registrarse en nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org. Y me despido con la frase de nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira. Juntos somos más y podemos lograr grandes cosas. ¡Guau, esta hora se va volando! ¡Se va volando!